hola hola queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les voy a mostrar algunos especiales que ustedes pueden realizar en la tienda walmart hay varios especiales espero que los puedan aprovechar y también como siempre se los recuerdo cuando hago este tipo de vídeos de la tienda walmart en la tienda walmart no hay una fecha de vencimiento que yo les pueda dar específicamente para los especiales lo que ustedes tienen que verificar es que los cupones que ustedes vayan a utilizar aún estén vigentes y los reembolsos de las aplicaciones que yo les voy a mencionar verificar que ustedes las tengan en su teléfono también vigentes antes de ir a comprar estos productos el primer especial que usted puede aprovechar que le queda totalmente gratis es en los productos del tic tac las pastillitas del tic tac están a un dólar con 14 centavos para ellos tenemos un cupón de 50 centavos en la compra de un producto y ese cupón lo recibimos en el smart source de febrero 11 si usted no tiene su cupón también puede imprimir uno de la página de smart source punto com yo le dejo el enlace en la descripción de este vídeo para imprimir ese cupón después de utilizar ese cupón usted paga la cantidad de 64 centavos pero la aplicación de hipota tiene un reembolso de un dólar para estos productos usted puede procesar hasta cinco productos en una mismo recibo para este de los tic tacs y también tienen diferentes sabores para que verifique cuáles son los que usted va a comprar antes de procesar su recibo también después de ese reembolso de un dólar estos productos le quedan totalmente gratis y con una ganancia de 36 centavos de ganancia otro especial que usted puede aprovechar en la tienda que yo fui ya no los tenían pero son los cótex finets de 40 unidades los liners están a 2 dólares con 97 centavos tenemos un cupón para ellos de un dólar de descuento en la compra de un producto y ese cupón lo recibimos en el smart source de marzo 18 después de utilizar ese cupón se paga la cantidad de un dólar con 97 centavos pero la aplicación de hipota tiene un reembolso de un dólar para este producto haciéndolo por sólo 97 centavos también si usted es nuevo utilizando la aplicación de hipota usted no tiene hipota le dejo mi código de referencia si usted quiere bajar la aplicación y cuando está llenándolo con su información personal pone mi código de referencia usted va a estar recibiendo 10 dólares al usted poner sus recibos y completar un bono de 10 dólares en la aplicación de hipota y también al final de este vídeo les dejo un vídeo sobre cómo se utiliza esa aplicación otro especial muy fácil que usted puede hacer es en el shampoo suave de hombre están a un dólar con 98 centavos para ellos tenemos un cupón de un dólar que recibimos en el red plan de marzo 18 si usted utiliza su cupón este producto le queda por sólo 98 centavos otro especial que usted puede comprar también en el dime tap estos productos están a 5 dólares con 82 centavos para ellos tenemos un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de un producto y el cupón lo recibimos en el red plan de marzo 11 después de utilizar ese cupón usted va a pagar la cantidad de 3 dólares con 82 centavos pero hipota le está regresando un reembolso de 250 para estos productos haciéndolo por un dólar con 32 centavos también revisen la aplicación de saving star ya que algunas personas me habían estado dejando saber que tenían reembolso de 2 dólares para este producto en la aplicación de saving star también si usted tiene target le conviene mejor hacer el especial en la tienda target ya que nos queda mejor precio ese este producto el siguiente especial es en los jugos congelados de la marca whole fruit estos productos están a 2 dólares con 98 centavos para ellos tenemos un cupón que podemos imprimir en la página del red plan punto com y el cupón dice un dólar de descuento en la compra de un producto si usted utiliza ese cupón va a pagar la cantidad de 1 98 pero la aplicación de hipota tiene un reembolso para estos productos de un dólar haciéndolo por sólo 98 centavos otro producto que también puede comprar usted es en el laxante de la marca senocot s los productos cuestan a 5 dólares con 48 centavos y para ellos tenemos un cupón que dice 3 dólares de descuento en la compra de un producto y el cupón los recibimos en el red plan de marzo 18 después de usted utilizar ese cupón usted va a pagar la cantidad de 2 dólares con 48 centavos pero la aplicación de hipota tiene un reembolso para este producto de 1 50 haciéndolo por sólo 98 centavos el siguiente especial que usted puede aprovechar también muy sencillo de hacer es el shampoo suave para niño del 2 en 1 esos productos cuestan a un dólar con 88 centavos y para ellos tenemos un cupón de un dólar de descuento en la compra de un producto ese cupón lo recibimos en el red plan de marzo 18 después de utilizar ese cupón este producto le queda por sólo 88 centavos otro producto que también puede obtener es en el ibuprofeno de la marca b más b esos productos cuestan a 3 48 para ellos no tenemos cupón usted va a pagar esa cantidad de 3 48 pero la aplicación de hipota tiene un reembolso de 2 dólares específicamente para este producto haciéndolo por sólo un dólar con 48 centavos otra especial también que tenemos en walmart es en los rastrillos de la marca noxima estos productos están a 488 y para ellos tenemos un muy buen cupón de 3 dólares de descuento en la compra de un producto ese cupón lo recibimos en el red plan de marzo 18 si usted utiliza un cupón de esos estos productos le van a quedar por sólo un dólar con 88 centavos también revisen la aplicación de seven star ya que algunas personas tienen reembolsos para esos productos también el siguiente especial que usted puede aprovechar es en la ketchup de la marca haynes estos productos están a 3 dólares con 38 centavos en este caso vamos a necesitar de comprar dos en la compra de dos me da un total de 6 dólares con 76 centavos para ellos tenemos un cupón que dice compra uno y agarra uno gratis ese cupón está para imprimir en la página de bricks coupons.com yo les voy a dejar un enlace para que lo impriman en la descripción de este vídeo lo que le descuenta ese producto ese cupón es de una cantidad de tres dólares con 38 centavos usted va a pagar la cantidad de 3 38 si usted lo divide entre los dos le quedan por sólo un dólar con 69 centavos cada uno de ellos y también usted puede procesar su recibo con la aplicación de words y fech y words me regreso algunos puntos para estos productos así es que si usted quiere bajar la aplicación de fech y words le dejo aquí mi código de referencia también es una aplicación muy sencilla de utilizar simplemente es tomarle fotos a los recibos de las tiendas que ustedes vayan y ellos le dan puntos por algunos productos que usted compró en esa tienda y también por igual les dejo mi código de referencia aquí cuando usted lo ponga y ponga su primer recibo usted le van a dar dos mil en puntos que equivalen a dos dólares también me los dan a mí así es que se lo agradezco si usted pone mi código de referencia y también por igual les dejo un vídeo al final de este vídeo sobre cómo se utiliza esa aplicación otro especial que usted puede aprovechar esto ya lo habíamos mirado la semana pasada pero está todavía nuevamente para que lo compren es en los productos de listerine el hilo dental están a un dólar con 97 centavos para ellos tenemos un cupón que podemos imprimir de la página de healthy essentials punto com el cupón es de un dólar de descuento después de utilizar ese cupón usted paga la cantidad de 97 centavos pero la aplicación de ibota tiene un reembolso de un dólar para este producto haciéndolo totalmente gratis y con una ganancia de tres centavos de ganancias y es que siempre cuando nos queden los productos gratis pues hay que tratar de aprovecharlos también otro producto que también usted puede comprar es en los productos de la marca chuvia estos productos están a tres dólares con 18 centavos y para ellos tenemos un cupón que dice unos 50 en la compra de los productos del chuvia este cupón lo recibimos en el smart source de enero 7 o también está para imprimir en la página de chuvia puntocom después de utilizar ese cupón usted paga la cantidad de un dólar con 68 centavos pero la aplicación ibota tiene un reembolso de dos dólares para estos productos haciéndolos totalmente gratis y con una ganancia de 32 centavos de ganancia así es que estos son algunos de los especiales que tengo para ustedes espero que les haya gustado el vídeo también no se les olvide ayudarme a compartir con familiares o amigos que les interesa hacer estos de los cupones para ayudar a más gente cada día no se les olvide también suscribirse a mi canal de ponerle el botón de la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que yo subo un vídeo nuevo para que no se pierda ninguno de mis vídeos y también déjenme saber si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta si tienen también sobre otros especiales que ustedes realizaron que quizá nosotros no sabemos sobre esos especiales también compartan con nosotros como yo siempre se los agradezco a me gusta mucho cuando me comparten ustedes se hicieron especiales diferentes o algunas otras ofertas que que quizá nosotros podemos realizar como les digo yo lamentablemente pues no sé toda la información así es que si ustedes me ayudan a mí yo también los puede ayudar a ustedes ya que comparto la información con más personas y así más personas nos podemos ayudar también a hacer esto de los cupones y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que tengan un excelente día y lo mejor para ustedes gracias